Bueno, pues esto que ves aquí es el Piro H de Holy Land. Es un emisor de señal HDMI que junto a esa otra versión, el Piro S, el cual tiene conexión SDI, te va a permitir enviar la señal de vídeo, por ejemplo, de una cámara a un monitor de forma inalámbrica. Un accesorio que puede ser muy interesante en determinados tipos de producciones y del cual te voy a contar los detalles que debes conocer. Bueno, para empezar, el Piro H es un emisor de vídeo de forma inalámbrica compuesto por un emisor y un receptor y que tienen entrada HDMI. Eso es lo que lo diferencia del Piro S, el cual en lugar de HDMI tiene entrada SDI. Pero si vas a utilizar una cámara convencional tipo Sony Alpha 7.4, una Lumix, S5, etc. Bueno, pues la entrada HDMI es la idónea. Sobre el receptor y el emisor, pues prácticamente pocos detalles. El tamaño es el que ves aquí. Es muy compacto. Ambos tienen en la parte trasera la posibilidad de ser alimentado por una batería NPF y en el lateral tiene los diferentes controles para poder interactuar por las opciones que ofrece. Luego, el emisor tiene dos conexiones HDMI. Una que es de entrada y la otra que es de salida, por ejemplo, para enviar dicha señal a un monitor. Un monitor que puede ser grabador tipo átomos o simplemente un monitor de visualización como por ejemplo los que tiene la propia Holyland. Y luego el receptor solo tiene una salida HDMI que es la que sirve para sacar dicha imagen al monitor donde lo quieras utilizar. A partir de aquí, lo que tienes es una solución que te va a permitir transmitir de forma inalámbrica la señal de vídeo de tu cámara a un monitor externo con diferentes tipos de frecuencia para que no haya ningún tipo de interferencia o problema si estás trabajando en una producción y hay otros equipos inalámbricos con el soporte de vídeo 4K para que puedas ver la mejor calidad de imagen posible en ese otro monitor donde vas a monitorizar la imagen que está capturando el operador de cámara. En definitiva, es una solución muy conveniente que puede tener muchos usos dentro de lo que podría ser una productora pequeña o incluso una productora de mayor tamaño y también para cualquier creador de contenido que trabaje solo ya que va a poder conectar esto en la cámara, colocarla donde quiera y tener otra pantalla que le sirva para ver que perfectamente está encuadrando todo de la forma que quiere sin necesidad o sin el engorro que supone tener un cable tirando por ejemplo de la cámara hasta dicho monitor. Como digo, un producto muy interesante, muy versátil del cual tienes más información en la página web de Camaralia. Así que te dejo un enlace en la caja de descripción para que le eches un vistazo. ¡Gracias!